Hola nuestros maravillosos espectadores bienvenidos a nuestro canal. En nuestro canal encontrarán todos los rumores que se preguntan sobre los famosos. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder al instante a las noticias más actuales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. También puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. También espero tus comentarios. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Muchas gracias. Pasemos a nuestro vídeo. Hubo acontecimientos que crearon un efecto bomba en el mundo de las revistas. La abuela de la famosa actriz Ebru Sein rompió su silencio e hizo declaraciones impactantes sobre su nieta Ebru y su amante Aknak Nzu. La abuela, que lleva mucho tiempo alejada de las cámaras, reveló algunos conflictos en el seno de la familia. La abuela rompió su silencio de años apareciendo ante los medios de comunicación después de mucho tiempo. Aclaró muchas cuestiones curiosas sobre su nieta Ebru Sein y su vida amorosa. La abuela de Ebru Sein reveló en detalle los conflictos y desacuerdos en el seno de la familia. Explicó cómo las tensiones en el seno de la familia se reflejaban en la carrera y la relación amorosa del famoso actor. La abuela reveló los secretos de la vida amorosa de Ebru Sein con Aknak Nzu. Los detalles secretos de la relación del dúo crearon un gran efecto sorpresa en el mundo de las revistas. La abuela hizo llamativas declaraciones sobre el papel del famoso actor Aknak Nzu en la familia. Al explicar cómo Aknak Nzu ocupaba una posición en la familia, creó una gran turbulencia en la prensa sensacionalista. La abuela afirmó que Ebru Sein olvidó a su familia con su creciente fama. Hizo una declaración notable al expresar cómo la carrera de la famosa actriz repercutía en los lazos familiares. Los pasos de Ebru Sein en su carrera fueron criticados por su abuela. Explicó detalladamente cómo cambió la dinámica interna de la familia con el ascenso de la exitosa actriz. Argumentando que la vida amorosa de Ebru Sein está en la base de los conflictos dentro de la familia, la abuela explicó con asombro cómo su relación afectó a la familia. Los secretos hasta ahora desconocidos sobre la relación de Ebru Sein y Aknak Nzu, que el mundo de las revistas esperaba con impaciencia, fueron revelados por primera vez por la abuela. Las redes sociales ardieron tras las declaraciones de la abuela. Los fans de Ebru Sein y Aknak Nzu se dividieron entre apoyar o criticar a la abuela. ¿Cómo reaccionará Ebru Sein ante las afirmaciones de la abuela? Se esperan con impaciencia las primeras declaraciones del famoso actor sobre este incidente. El conflicto entre la abuela y Ebru Sein se agrava. Con los problemas en el seno de la familia y la atención de los medios de comunicación, es una cuestión de curiosidad cuánto durará este conflicto. ¿Qué actitud adopta Aknak Nzu ante las tensiones en el seno de la familia? En la prensa de la revista se habla de los esfuerzos de Aknak Nzu por proteger la unidad familiar frente a las declaraciones de la abuela. La abuela reveló este periodo difícil en la vida de Ebru Sein detallando la ruptura emocional en la familia. Se espera con impaciencia ver cómo responderá Ebru Sein a las acusaciones de la abuela. Se espera que la famosa actriz comparta sus pensamientos sobre su familia y su relación. Esta grave crisis familiar muestra cómo ha cambiado el concepto de familia y cómo las relaciones modernas afectan a la dinámica familiar. Las acusaciones de la abuela hicieron especular sobre el peligro que corría la relación de Ebru Sein y Aknak Nzu. Es curioso cómo la pareja se apoya mutuamente en este difícil periodo. El secreto detrás de los misterios dentro de la familia es como una novela. El mundo de las revistas está haciendo un gran esfuerzo para resolver cuál es este secreto. La abuela explicó detalladamente las razones de la ruptura de los lazos familiares y expresó cómo ha cambiado la relación de Ebru Sein con su familia. Los tabloides están llevando a los titulares las impactantes declaraciones de la abuela de Ebru Sein. Los lectores siguen de cerca este acontecimiento sensacionalista. El mundo de la prensa rosa investiga si hay otra historia detrás de la crisis familiar. Hay varias especulaciones de que este incidente no es tan simple como parece a primera vista. Los esfuerzos de Ebru Sein por equilibrar su vida amorosa y su carrera profesional son objeto de amplio debate en el mundo de la prensa rosa. Es curioso ver cómo la famosa actriz intenta lograr este difícil equilibrio. ¿En qué pruebas basa sus afirmaciones la abuela? Las dudas sobre si sus alegaciones reflejan los hechos despiertan curiosidad en el mundo de las revistas. Se rumorea que la familia de Ebru Sein está experimentando una crisis emocional contra las declaraciones de la abuela. ¿Cómo afectará esta lucha en el seno de la familia el futuro de la famosa actriz? La abuela expresó cómo la fama de Ebru Sein le hizo pagar un precio por las tensiones dentro de la familia y causó una amplia resonancia en el mundo de las revistas. ¿Hizo la abuela una predicción sobre si la relación de Ebru Sein y Aknak Nzu continuará? Esta pregunta es una gran incógnita entre los fans y los seguidores de la revista. El mundo de la prensa sensacionalista trata con todo lujo de detalles el drama que se esconde tras los secretos en el seno de la familia. Este incidente se registra como uno de los mayores dramas surgidos sobre la vida privada del famoso actor. Las acusaciones vertidas por la abuela demuestran si los lazos de Ebru Sein con su familia han llegado al punto de ruptura. ¿Cómo marcará este temblor en el seno de la familia el futuro de la famosa actriz? Estos conflictos en el mundo de las revistas atraen mucho la atención de los medios de comunicación. El difícil proceso de Ebru Sein y Aknak Nzu dentro de la familia es ampliamente analizado en la prensa de revistas. La relación de Ebru Sein y Aknak Nzu pasa por una gran prueba. En este difícil proceso, es motivo de gran curiosidad cómo protegerán su amor y cómo superarán estas turbulencias en la familia. El mundo de las revistas está haciendo un gran esfuerzo por desvelar la verdad que se esconde tras las declaraciones de la abuela. Es muy esperado cómo Ebru Sein saldrá de este periodo turbulento en la familia. Muchas gracias por ver mi vídeo. A medida que lleguen noticias de nuestros famosos actores, se las haremos llegar a ustedes, nuestros valiosos seguidores. Manténgase en sintonía para tener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.